Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo, vive desde el amor, recuerda quien eres y reconectate con tu esencia, revelate al ego y revela tu luz. Lección 20 Estoy decidido a ver Hemos tenido hasta ahora una actitud bastante relajada con respecto a nuestras sesiones de práctica, apenas hemos tratado de dirigir el momento en que debes llevarlas a cabo, el esfuerzo requerido por tu parte ha sido mínimo y ni siquiera se te ha pedido que cooperes o que te intereses activamente en ellas. Este enfoque ha sido intencional y ha sido planeado muy cuidadosamente, no hemos perdido de vista lo importante que es invertir completamente tu manera de pensar. La salvación del mundo depende de ello, mas no podrás ver si te sientes coaccionado o si te abandonas al resentimiento y a la oposición. Esta es la primera vez que intentamos establecer cierta estructura, no interpretes esto erróneamente como un intento de querer ejercer presión o fuerza. Deseas la salvación, deseas ser feliz, deseas la paz y no lo has logrado todavía porque tu mente no tiene ninguna disciplina y no puedes distinguir entre la dicha y el pesar, el placer y el dolor o el amor y el miedo. Ahora estás aprendiendo a diferenciar unos de otros y grande en verdad será tu recompensa cuando lo logres. Tu decisión de querer ver es todo lo que requiere la visión, lo que quieres se te concede, no cometas el error de creer que el pequeño esfuerzo que se te pide es una indicación de que nuestro objetivo es de poco valor. ¿Cómo iba a ser la salvación del mundo un propósito trivial y cómo podría salvarse el mundo si no te salvas tú? Dios tiene un solo hijo y Él es la resurrección y la vida. Su voluntad se hace porque se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Con tu decisión de querer ver, se te da la visión. Los secretos de hoy consisten en que te recuerdes a ti mismo a lo largo del día que quieres ver. La idea de hoy implica tácitamente también el reconocimiento de que ahora no ves. Por lo tanto, cada vez que repites la idea, estás afirmando que estás decidido a cambiar tu estado actual por uno mejor, por uno que realmente deseas. Repita la idea de hoy lentamente y a conciencia por lo menos dos veces por hora y trata de hacerlo cada media hora. No te desanimes si se te olvide hacerlo, pero esfuérzate al máximo por acordarte. Las repeticiones adicionales deben aplicarse a cualquier situación, persona o acontecimiento que te perturbe. Puedes verlos desde otra manera y los verás. Verás lo que desees ver. Esta es la verdadera ley de causa y efecto, tal como opera en el mundo. Cierra tus ojos, inhala, exhala y repite para tus adentros. Estoy decidido a ver. Inhala, exhala y repite. Estoy decidido a ver. Nuevamente inhala. Y al exhalar repite. Estoy decidido a ver. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. Gracias, 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 gracias.